... Box, a boxear. Arranca el fondo de la noche. La máscara de negro y rosa. Samson de blanco y flecos dorados. Arrancó la maniobra con un yach. El zurdo abajo, fuerte. Zurdo abajo. Hay que resaltar la inactividad de la máscara en los últimos tiempos. Julio del año pasado, su último combate. Y solamente hizo un run. Estar oxidada la máscara. Es muy importante estar en actividad. Zurdo a fondo de Samson. Lo que tira Samson llega, ¿eh? Y lo está tirando a fondo. En boxeo de primera. Run 1. Al pecho tira Samson. Especulando la máscara. Que tiene buena escuela. ¡Upa! Se quemó en la izquierda. Feroz arriba, ¿eh? De corte. Cortito la pelea, me parece. Tiene pólvora en la mano, Samson. Está muy agresivo, muy certero. Con puntería. En el marco de la vuelta de número 1. Responde la máscara. Mira a Samson los laterales. Se presta lugar como para vistear. Otear el temporal. Observar lo que rodea a la FAP. 1-2 de Samson. Sale sonriendo Sánchez. Izquierda al pecho de Samson Rosa. Le escapa la pelea el venezolano. ¡Ay, tú! Es que le pican las manos. De coro. Le llegan las manos. Le está tirando al pecho a fondo Samson. 1-2-3 golpes. Ascendente de mano derecha de Sánchez. No llegó. Derecha en cross por parte de Samson. El 1-2 abajo de Samson. Toma temperatura la pelea. Saquen celulares. A votar. A participar. Primera vuelta de 10. Ya lo amarró. Está cansado. Me acusó a sentir el trajinar de la vuelta 1. La máscara. La máscara de escape por ahora. Podés tener la mejor técnica. Pero si no tenés condición física, no la podés. Empieza a ser de oxígeno la máscara. Para Sánchez. El pecho tira a fondo Rosa. Sale caminando con escuela para la izquierda. Se mancó acá. El venezolano. A fondo el pecho. El ascendente de Sánchez. La gravura, la ferocidad de Samson ha sido mucho. Segunda vuelta. A boxear. Arranca el capítulo 2. Parece poco rival en este momento Sánchez para Samson. Pero bueno, hay que mostrarlo. Y ese es el compromiso que tiene el poder de la terroja. Lucir sí que sea un trámite. Es la primera vez de Sánchez fuera de Venezuela. Y Rosa todavía no salió de la Argentina. Uno, dos de Rosa. Tira el pecho, tira arriba. Tira de vuelta a la izquierda. Lo agarra un mal parado. Lo movió. Lo movió a la máscara. Bocci le pone orden. Cross de mano derecha de Rosa. Valde la Rioja. Se quitó el recorrido. Chocan hombros. Vira hacia el lateral Rosa. En esta noche de boxeo de primera. Donde ya ganó la hormiguita. Se impuso Jenny Fermeza. Ante Joselin Fernández. Donde ya ganó Corzo en el arranque Pac-Man. Ante Grisales. Y donde ahora quiere ganar Rosa. Y va a presionar. Suma cantidad de golpes a su ataque. Perdió plasticidad el boxeo del venezolano. Le cuesta caminar. Le cuesta encontrarse. Se le mueve a Rosa para evitarlo. Tira colocado a Rosa. Tira asegurar. Izquierda arriba. Le movió el bucal. Derecha arriba. Lo está transformando en un saco. En una bolsa. Tiene que hacer una pelea física. José Rosa. Ese terreno no lo favorece al venezolano. Que no está bien entrenado. Está sintiendo el trajinar de la pelea. El venezolano. Rosa chica lo lleva contra el rincón neutral. Le mete la derecha arriba. Vuelve a separar Poggi. Sin agarrarse. Saquen celulares. A ver si opinan igual que la ragaza. Hay poco margen de error. Tira su envío con máxima potencia. Después lo abraza. Ya estamos recién en el segundo asalto. Con falta de aire. Fíjense el bucal. 20 para el final. Anda tambaleante. Atan Baleante. El boxeador de Venezuela. Con dificultades de mantener la vertical. Ya está. Se acabó. Rincones. Un bloqueador con hambre de gloria. Mucho más joven. Se va a buscar. Con mucha bragura. Mete la derecha arriba. Va a patear la moto. De prender el samba Sánchez. La máscara busca oxígeno. Cayó. 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 Lo pasó por encima Rosa. 3. Hizo lo que tenía que hacer. 5. Puso un golpe. 6. Camino. 7. De empujón. 8. Sánchez. Le va a dar una chance más. Box. El árbitro posic. No está bien la máscara. Es tuya, Samson. Es tuya, Samson. Preparen la bomba. Preparen la bomba. Preparen la bomba. Va a detonar en la FAP. Detonó nomás. Se acabó la pelea. La terminó casi. El knockout técnico. Se acabó en el tercero. Oxígeno para la máscara. Fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por knockout técnico en el tercer asalto. Y de esta manera sigue siendo el campeón FEDLATINA AMB y Latino CMB categoría super ligero. De La Rioja, Argentina, Samson. ¡Rosa! 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 ¡A mi familia! ¡Rosa victoria! Knockout técnico 3. Lo pasó por encima. Era la máscara. Señoras, señores. Tú me la siento. Yo tengo consejos de primera. Ja, ja, ja.